¿Qué tal? Aquí estamos con otro temita de afilada. En este caso vamos a ver una cosa interesante que en español no se ve mucho. Tampoco me voy a extender mucho en ello porque es un mundo aparte. Realmente esto que voy a mostrar es algo que se utiliza prácticamente en un uso exclusivo en el mercado japonés. Son unas piedras muy difíciles de conseguir y tengo que agradecer que las tengo gracias al amigo Alin del canal de piedra y acero que es muy bueno y controla un montón. Así que pasaros por ahí que es muy interesante. Y nada, estas piedras no son otras que la jizuya y la azuya. A ver, lo tengo aquí escrito. Es que es donde la guardo, tal como él me la envió. Y la jizuya y la azuya. Ya podéis ver que además viene especificado para qué es cada piedra. Y esa piedra, la jizuya, es esta. La podéis ver. Muy finita. Y la azuya. Esta es la de Pridocino. Que sería la de para marcar el jamón. Y la voy a utilizar, que estoy grabando el vídeo en experimentación. Con esta navaja, que tiene aquí el patrón del multilaminado de Damasco. Tiene un patrón de que... Ah, tenía que haberlo apuntado porque no sé por qué siempre se me olvida el nombre este. El difuminado que forma aquí cuando pasa al acero del núcleo. Que en este caso es un núcleo con un VG-10. Y aquí hacen un difuminado que se llama Kasumi. Kasumi. Que en los cuchillos japoneses se ve muchas veces que es como un acabado en la hoja. En la parte de abajo antes del filo. No el patrón del jamón. Sino un patrón difuminado oscuro, negro. Aquí. Y esta, por ejemplo, pues lo llevaba. Pero, ¿qué pasa? Que de los afilados y demás, si lo apreciáis ahí... Aquí lleva por aquí, aquí va por encima un desto negro, un Kasumi. Por ambos lados. Pero del afilado se ha borrado. ¿Veis cómo se ve ahí con un poquito más de nublado el acero por encima del ápice que brilla? Pues eso es el Kasumi que es cuando empieza a cambiar al acero del núcleo. Ese patrón, el Kasumi ese, pues le da un toque estético a la hoja bonito. En este caso, vamos a intentar, que es para los que están hechas estas piedras. Bueno, estas piedras son de la naturaleza, ¿no? Se le ha dado ese uso a través de la experiencia de artesanos a lo largo de muchos años. Nosotros lo que las vamos a utilizar es para intentar devolverle el Kasumi, hacerle el Kasumi de nuevo a esta navaja. ¿Veis aquí que se ve un poquito más el Kasumi? Pues nada, pues eso. Y vamos a utilizar estas piedras. Y lo voy a utilizar, no sé si me va a funcionar con esto o no. Yo las he probado ya con otros cuchillos japoneses. Pero con esta piedra no las he probado. Con estas piedras. O sea, con este cuchillo no lo he probado. No sé si funcionará o no, pero prácticamente viene a ser lo mismo. Estas piedras se utilizan, pues, de una manera muy sencilla. También se suelen llamar piedras de dedo. Porque se utilizan con el dedo. No tiene mucha ciencia. Yo antes de utilizarla lo que hago es un poquito de una placa de diamante. Bueno, yo no. Yo es lo que he visto en los vídeos de los maestros. Primero voy a utilizar la jizuya. Que es, como dijéramos, la más vasta. La pulo y le doy un poquito así de que quede perfectamente en el diamante para que quede planita. Y pueda trabajar con ella perfectamente. Y ahora, ¿sí? Me voy al kasumi aquí que tiene mucho cuidado. ¿Sí? Ahí lo tengo. Y intento formar el kasumi a lo largo de toda la hoja. Con mucho cuidadito. Porque estamos trabajando casi prácticamente al borde de la hoja. No voy a hablar mucho porque tengo que concentrar porque la navaja está afilada. Y aquí normalmente los cuchillos japoneses de donde se trabaja el kasumi a donde está el filo que corta hay un poco más de distancia que en este caso. Esto es un trabajo de precisión, de paciencia. Y que hay que tener mucho cuidado. ¿Veis cómo se va creando ese patrón negro? Bien. Pues le he dado ya un poquito con la jizuya. Esto lo voy a hacer muy rápido. Yo después ya lo trabajaré en condiciones para dejarlo bien. Y ahora voy a utilizar la jazuya. Y hacemos exactamente lo mismo. Lo voy a depositar sobre la zona a trabajar. Esto es, a lo mejor, un poco aburrido para ustedes, viéndolo de ahí desde la pequeña pantalla. Pero es que esto es un trabajo de paciencia y de delicadeza absoluta. Y con mucho cuidado porque, fijaros, que tengo el dedo prácticamente en el filo. Si vemos que no va funcionando bien, podemos ayudarle un poco con una arcilla de residuos de afilado, que eso ya hay que ir experimentando. Este me lo facilitó, este me lo facilitó, el amigo Alin también. Y yo lo he probado y funciona. Yo ya he extraído alguno de alguno que yo he hecho, pero como con este de momento tengo, esto no es algo que yo haga muy a menudo. Pues con esto me vale. Veis, con un poquito de ardeo, lo llevo aquí, donde tengo el agüita que estoy llevando a cabo, vuelvo a coger mi piedrita y refuerzo el trabajo con un poquito de residuos de afilado. Y volvemos de nuevo al filo. Veis. Ahí está. El mundo del afilado es un auténtico mundo. Como todo en la vida. Cuanto más crees que sabes de algo, más cuenta te das de que no sabes nada. Después, claro, esto no solo es afilar y ya está, porque si afilas siempre lo mismo que afilas navajas de afitar, pues ya está, pues afilas navajas de afitar, te especializas en eso, ya sea por hobby, por lo que sea. Pero cuando afilas, por ejemplo, cuchillo de cocina, solo cuchillo de cocina, pues nada, pues te centras ahí, pero cuando quieres afilarlo todo, que sea lo mismo, sea una navaja, que sea un cuchillo de monte, de buscras, un cuchillo táctico, una navaja, un cuchillo de cocina, de diferentes tipologías. Entonces ya el abanico y el mundo empieza a abrirse y parece no tener fin. Y claro, y después para probarlo todo y para poder hacer el experimento empírico, pues se necesita mucho tiempo y mucho dinero. Tiempo tengo, por el mismo que podemos tener todos, pero dinero, no estoy para tirar voladores, pero bueno, es lo que me divierte yo con esto. Pues no sé, yo creo que ya hemos visto esto. Ya casi no nos queda piedra. Y vamos a ver el resultado. Pues aquí tenéis el patrón Kazumi. Un poquito más de insistencia y pues conseguiríamos marcarlo un poquito más, pero ya lo tenemos aquí. Ya no entretengo más. Ya habéis visto las finger stone, como le llaman, piedras de dedo. Son las que utilizan los maestros japoneses para el pulido de las katanas. Y pues nada, pues espero que os haya gustado. Solamente era esto. Aquí con Hisuya y Hazuya. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Gracias.